Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ramón Saba, nació en Tenares, República Dominicana, el 2 de octubre de 1948. Poeta, escritor, mercadólogo, publicista y gestor cultural. Ramón Saba ha publicado cinco libros. Por fin las amapolas y música de septiembre, poemarios. Cuentos para noches de luna llena. Antología de sonetos dominicanos, siglo XXI. Y directores de la Biblioteca Nacional. Prologuista de varios autores nacionales y extranjeros. Catedrático universitario, profesor de literatura, lengua española y escritura creativa. Ramón Saba es conferencista y panelista en múltiples ocasiones. Ganador de varios premios como publicista y sonetista, incluyendo el Gran Premio Nacional Rogelio Arturo Pellerano. Es presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias. Presidente del jurado que eligió la mascota y el logo para los Juegos Panamericanos celebrados en el año 2003. Ha sido jurado en concursos literarios en varias oportunidades. Coproducía el programa de radio La Noche Pide un Poema. Y dirigía y conducía el programa de televisión Misión Lía. Además, coordinaba los talleres de poesía del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Institución de la que también fue director de su librería. Ramón Saba coordinó varios pabellones de las ferias internacionales del libro. Su labor editorial cuenta con más de 100 obras, incluyendo correcciones de estilo, de prueba y edición en general. Se le dedicó la Feria del Libro La Cuche 2021 en Nueva York, Estados Unidos. Autor de las letras del himno de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña. Ramón Saba ha sido bautizado por el poeta cubano José Ángel Chaviano como el sonetista mayor. Publica semanalmente la columna Trayectorias Literarias Dominicanas en el periódico El Nuevo Diario. Nombrado por resoluciones municipales como Hijo Meritorio de Tenares, Visitante Distinguido de San Pedro de Macorís y Visitante Distinguido de Yauco, Puerto Rico. Se le dedicó la Semana Cultural de Villa Altagracia 2023. A la fecha de esta publicación es encargado de gestión cultural de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña. ¡Gracias! 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 ...Faltarán palabras para agradecer la disponibilidad, el entusiasmo y el don de gente y la amabilidad del poeta Saba Nos encontramos aquí en su vivienda, donde él reside y ha sido un gran honor que él haya aceptado nuestros requerimientos, ¿no?, con tanto cariño, tanto amor que destila para todos sus amigos y amigas. para Cita Cultural por Tele Santo Domingo. Es un gran honor que la haya aceptado y esté con nosotros en esta edición de Cita Cultural. Poeta, usted sabe mi respeto y admiración de siempre. Yanela, eso es mutuo. La verdad es que yo soy el que te agradece muchísimo. En mis principios, en muchas actividades, yo siempre conté contigo como maestra de ceremonia. Y cuando no era como maestra de ceremonia, asistía a los talleres y compartía con toda mi gente. Porque soy una apasionada de la literatura. Y usted ha sido una pieza clave, un ser humano clave en mi vida. Porque con sus escritos en el periódico El Nuevo Diario, donde hace semblanzas de los escritores, pude enriquecerme muchísimo. Puse ese material para las entrevistas. Bueno, ya van 397 artículos. Sí, sí, 397. Articulista también. Pero dicen que usted es el sonetista dominicano de las últimas dos décadas. Bueno, el poeta José Ángel Chapiano, cubano. No sé por qué. Quizá porque le dio muchos sonetos míos publicados en Facebook. Un día me llaman y dicen, pero Ramuz Saba, tú eres el señor soneto. Tú eres el sonetista mayor. Y ahí se me quedó el apelativo. Hace muchos años que yo lo oigo también. En el ámbito literario y en los corrillos de la literatura. El mismo Mateo Morrison una vez a la vacuna confirmó que eso era cierto y eso me halagó muchísimo. Y realmente a mí me consideran como tal. Pero hay muchos sonetistas dominicanos recientes que han superado a Ramón Saba con creces, que son buenísimos. Y la mayoría discípulos míos, que eso es otra gran satisfacción. Como este programa quiere llegar también a un segmento de la población que no necesariamente es literato o entiende de literatura, ¿por qué el soneto en el creador literario que es Saba? ¿Qué es un soneto? ¿Y por qué usted se acomodó ahí y le gustó? Y lo impulsa el género, ¿no? Claro, el soneto es un desafío. Es la estructura poética más complicada, más compleja que existe. Por eso a mí me encanta, por el desafío, el reto que me impone. Igual que a muchos de mis discípulos y amigos. El soneto es una composición poética que consta regularmente de 14 versos. Llámese 14 líneas. No 13, no 12, no 8, no 16. 14 líneas. Cada una de esas líneas, a lo que llamamos versos, tiene una construcción de 11 sílabas. Cada línea no puede excederse de 11 sílabas, pero no son 11 sílabas gramaticales. Son 11 sílabas poéticas a las que se llaman moras. Ese espacio donde se reúnen varias licencias literarias como la sinalefa, el final del verso heliato. Ese tipo de cosas regulan. Si, por ejemplo, vemos como un ejemplo rápidamente, en paréntesis, el himno nacional, que mucha gente no sabe que es rico en una métrica y una musicalidad interior que no necesitó quizás José Reyes. Y esto es broma, ¿eh? Pero quizás no necesitó José Reyes porque Emilio Prudón se cuidó de ponerle musicalidad interior. Llámese que en cada verso, que son de casílabos, de 10 sílabas, en cada verso del himno nacional, hay un acento interno en la tercera, sexta y novena sílaba. Que es que ya, nos valien, te salcé. Eso lo comenté una vez en tu programa, en una entrevista que compartí con Jaffe Cerulles. Sí, sí, lo recuerdo, claro. Pues el soneto, aparte de esa característica, tiene también en su estructura lo que se llama una rima consonante. Llámese que el final del verso no solamente coincide en la vocal tónica. Amor con corazón. La vocal tónica, no, 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 no. Es que a partir del acento en esa palabra, todo lo demás debe escribirse exactamente igual. Malísima, buenísima. Exactamente. I-sima. Í-sima. Entonces, lo que tú quieres decir como poeta, el soneto te lo da. Sí. Ese desafío me hace ser. Y encima de eso, aparte de la rima abrazada, de la concepción misma de la musicalidad interior, que es lo que lo hace perfecto, que no todos los poetas, porque, por ejemplo, López de Vega escribió tres mil y pico de sonetos y nunca escribió un soneto perfecto. O sea, un soneto con musicalidad interna. Ese desafío a mí me hace. Qué bueno que mencione a López de Vega, porque ya iba con la pregunta, ¿de dónde abreva el poeta sonetista Ramón Saba? No de López de Vega, de Garcilaso de la Vega. Ese señor me entusiasmó, porque ha sido el único poeta en la historia que fue capaz de escribir los cinco tipos de sonetos perfectos que son heroico, fáctico, melódico, que es el que yo cultivo directamente, y uno que se llama gaita gallega, que no es un soneto perfecto porque se rompe un poquito la música. Se mantiene el rigor de que en la séptima sílaba vaya un acento, pero si no es la séptima sílaba que está el acento, se rompe un poquito el ritmo. Y es la gaita gallega lo rompe, por eso muchos poetas no lo consideran perfecto, pero es uno de ellos. Garcilaso de la Vega logró eso. Y las incursiones de nuestros literatos y literatas en el soneto. Las incursiones de nuestros literatos y literatas en el soneto. Tú tienes aquí, por ejemplo, tú hablas localmente dominicano. Sí, dominicano. Tú tienes a Olga Lara, que es una maestra de la estructura del soneto melódico, perfecto melódico. Jimmy Barranco que le agrega al soneto una coletilla que se llama estrambote, que eso es lo que es estrambote. Exactamente. Para los que están oyendo. Para los jóvenes. Exacto. Estrambote es una coletilla que se le agrega a un soneto. Ya no son 14 versos, sino tres adicionales. Es un terceto, pero un terceto muy especial que el primer verso es un hectasílabo y los dos siguientes sí son en decasílabos. Pero ese primer verso hectasílabo tiene que rimar con el último verso del último terceto y los dos siguientes finales entre ellos mismos. Son un pareado. Es un pareado. Pues aparte de Olga tenemos también a Jimmy Barranco que hace unos sonetos preciosos todos con estrambotes. Sí, yo estuve en la puerta de circulación de su libro, claro. Y ahora viene con otro más. Con otro más. Él también se ha dedicado a la décima y lo hace con mucha profesionalidad, con mucha fe. La belleza de estos poetas, aparte del manejo de la estructura, como Nitin Troncoso también, Sandra Fernández en Sabaneta, Alex Garman, que aunque nunca ha publicado un soneto, un libro, tiene más de 200 sonetos publicados, escritos. La belleza de ellos es la poesía y la poesía que esconde, la poesía que irradia las imágenes que tiene esa multiplicidad de figuras literarias que adornan sus poemas que no se cifran en que dos más dos son cuatro, dos versos, dos líneas, dos sílabas, no, no, no. Es que el contenido te deja un grito del alma, un grito hermoso que se produce emoción y se irradia, contagia a los lectores. Estos son mis discípulos. Y es difícil entonces el soneto. ¿Cuál es el reto? El idioma, la palabra. ¿El reto? El reto. La estructura. La estructura. La estructura porque el verso libre. Parece una ecuación matemática, ¿no? Por eso te decía dos más dos. Porque realmente es un proceso matemático. Igual que la décima. La décima es un proceso matemático que la diferencia es que son cada estrofa y que puede tener miles de estrofas son de diez versos. Pero también es un complejo de un teorema matemático que se cifra en la poesía para darle ritmo, para darle musicalidad. Pero lo importante siempre en la poesía es no lo que dices, sino eso que dices como lo dices. Como lo dices. Así es. Voy a asumir una cita de un poeta chileno simplemente para que sirva de motivación para la conversación. Dice el poeta chileno Raúl Zurita todo poema, toda poesía son pequeñas islas en el océano infinito del silencio. Me pareció tan maravillosa la definición que la hace de... Preciosa la cita, pero yo quiero agregarle a eso hasta que la gente lo oye o que rompe ya el silencio, ya la gente tiene la capacidad, el placer de disfrutar a una Yanel Hernández leyendo un poema. Señoras, señores, el que no ha escuchado a Yanel Hernández declamando, declamando, hay un país en el mundo de Pedro Mir o su igual el portaaviones... Ah, el portaaviones intrépido. Intrépido. De don Pedro Mir. Y oírla a ella en compañía de un Luis Carvajal. Señores, es disfrutar que el sonido es necesario en la poesía. Claro. Porque la poesía no solamente se lee, se oye también. Exactamente. Y fue un hecho casual esto de la poesía. Porque usted venía con una agencia de publicidad, ahí lo conozco. Sí. Exitosa. Gracias, gracias. Así fue. Con una trayectoria dentro del mundo publicitario que hay que reconocerla. Gracias. Pero la poesía nace antes de la publicidad. Antes de la publicidad. Sí. Cuéntenos. Yo tenía unos 13 años. No. No estaba en Tenares. No. Yo tenía unos 13 años de edad, más o menos, y yo era un niño muy travieso, muy inquieto. Tanto que mi mamá me mudaba a casa de diferentes tíos. A ver si me enderezaban. Pues en esa ocasión me tocó implementar vivir en casa de mi tía. Exiliado. Exiliado. Botado por allá. Por razones familiares. Sí. Viviendo en la casa de mi tía Antonia, hermana de mi mamá, y de su esposo Alfredito Ladrón, tío de Freddy Ortiz. Ah. A raíz de lo cual nace esta gran amistad. Pues viviendo en esta casa yo tuve el gran privilegio, el gran privilegio de que con 13 años yo vivía al frente del liceo donde Manuel Mora Serrano impartía docencia. Sí. Pero su pupilo favorito, su pupilo favorito era el poeta del Pidio Guillén Peña de mi edad. Y ya el Pidito era un tipo al que admiraba muchísimo porque trabajaba muy bien. Igual que Francisco Nolazco Correro, otro escritor de narrativa, narrativa erótica. Pues yo llego a Pimentel de lo que me entusiasma de lo que he hecho toda mi vida de muchacho jugar a Red Gold. Y ahí conocí a Mendy López, padre, que fue un excelente pelotero. Rino Cruset, Jampa, a quien acabo de prologarle su más reciente libro que acabó siendo también escritor, poeta, poeta epistolar. Y me codeó a esos muchachos, pero me toca ir... ¿Poeta epistolar es un poeta que escribe cartas? Cartas, sí. Cartas de amor, o del tipo que sea, pero... Pero con intenciones literarias expresas. Pero básicamente desarrollada con elementos poéticos. Poéticos. Entonces, me encuentro en este ambiente, Manolito Mora al frente, y Manolito que me ve muy inquieto me dice, te voy a presentar a un amiguito mío y me presenta el Pidio Guillén Peña que coincidencialmente era mi vecino. De las dos edades nos hicimos muy amigos y un día el Pidito me dice, Ramos Sama, ¿por qué tú no escribes un poema? A ti no tengo que escribir. Y yo le digo a forma de broma, porque yo era muy ocurrente siempre, yo mira, toda la vida yo soy un admirador de Superman, pero no esencialmente de Superman. A mí me gusta escribir tanto que yo era admirador de Clark Kent, que era periodista en la personalidad secreta real, porque el otro Superman no era su personalidad secreta, él era él. Él era él. Él era el marciano. El otro era que tenía que hacer el esfuerzo. Exactamente. Y a mí me gusta que yo escribo una cosa que se llama soneto, te voy a enseñar cómo se hace para el trabajo. Te dice el Pidito. Me dice el Pidito Guillem Peña, el Pidio. Y me enseña las técnicas de escribir un soneto. Yo presenté, paraste, yo lo hago un ratico. Ven mañana te voy a tener unos hechos. Y efectivamente al día siguiente le tenía uno que apenas tenía 462 errores. Versos de tres sirvas y otros de 18. Usted tiene 13 años en ese momento, ¿no? Sí, pero tuve a mi lado alguien que se rió igual que tú de eso y me dijo, ven, déjame enseñarte y me tomó de la mano. Ya a los 14 años ya yo era un conocedor de la técnica y la manejaba y escribía esto. De ahí me fui a San Francisco y coincidió mi ir a San Francisco otra tía con la Guerra de Abril y ya viniendo de Pimentel donde Manolito tenía un grupo que se llamaba Amiversa, Amigos de la Verdad y la Belleza. Yo quise imitarlo y creé uno en San Francisco de Marjorie y le puse el nombre de Calógenes, nacimiento de la belleza. Pues déjame decirte que uno de los niños que se juntó conmigo y empezó a escribir conmigo es nada más y nada menos que el gran poeta Cayo Claudio Espinal. Cayo empezó conmigo, yo recuerdo que su primer poema que me llevó, el título era Basado en la Guerra de Abril, Hoy no quiero hablar de fusiles. Precioso, yo conservo por ahí. Entonces, desarrollamos una buena amistad Silvestre de Moya, una muchacha pedido Viña, éramos cuatro o cinco muchachos que nos reuníamos y que contamos con el apoyo, el asesoramiento de un catedrático universitario que era un conocido poeta, Abel Fernández Mejía. Abelito nos sirvió de guía. Abel Fernández Mejía, hijo de Abigail Mejía. Exactamente. Una de las maestras fundacionales. De un renombre increíble. Sí, sí, sí. Pues ahí siguió mi trayectoria, me toca después una situación que me obliga a ir a vivir un año y pico con mi mamá y me voy a Villalta Gracia donde ya era profesora. Ahí hasta di clases, ahí fue mi primera, el primer sitio donde di clases, mi joven. Y en ese sitio, ya amante del béisbol, busco lo mismo con qué jugar béisbol, pero amante también de la poesía, busco dónde desarrollar estas actividades. Y me encuentro con un poeta de Bonao que vivía allá llamado Héctor Bueno y conozco a un muchachito inmensamente bueno que se llama Cándido Gerón. Ah, don Cándido. Hacíamos una peña los tres todos los jueves. O sea, mi desarrollo en la poesía. Hubo también un entorno favorable. Pero todo esto, Yanela, es muchos años después de, o antes de incuncionar, de conocer ni siquiera por Ferio Tis lo que es la publicidad. Sí, así es. Entonces, ¿cuándo se entra en el mundo de la publicidad? Ya estoy aquí. La publicidad gana un poeta. Sí, inclusive asimilaba a escritores para hablar de la redacción de textos. Yo pienso que quizás su acervo cultural tuvo mucho que ver con el éxito de sus impulsiones en la vida en el ámbito de la publicidad. Inclusive el gran premio, yo gané siete veces el premio de creatividad, pero el gran premio Rogelio Arturo Pellarano, creo que solamente Maya Alfonso que yo hemos sido los únicos que lo hemos ganado dos veces. Y eso fue gracias al juego de palabras que yo manejaba en la publicidad, en los textos. Lo cual quiere decir que ahí en esa en esa cabeza había mucha información sobre la literatura. Pero también hubo mucha escuela de Freddy Ortiz. Yo llego a la publicidad de mano de Freddy Ortiz que me contrata como ejecutivo de cuentas. Ya al final del camino en una misma carta lo dice, que yo funcioné más como creativo como ejecutivo de cuentas porque yo era una especie de 50-50. ¿Qué se me dice? 50-50. Y me desarrollé como creativo. Pero eso es una escuela. Don Freddy Ortiz era una escuela. Y sigue siendo. Creo que usted fue un afortunado de la vida. Claro. Nosotros tenemos un grupito, una peña, se llama Simio, Peña Meridiana, que como el nombre lo indica, nos reunimos solamente a comer. Donde está él, Efraín Castillo, Raúl Bartolomé, Alfonsito Conde, Sergio Porcadel. Somos un grupito que nos reunimos que un día vamos a invitar a Yanela. Sí, sí, claro. Una sola mujer en el grupo, Olga Lara. Está muy tetosterónica la reunión, ¿no? Pero, ¿quién es Olga Lara? Y estamos, yo hemos recomendado dos mujeres más que después te comento quiénes son. Pero que no debo decirlo. ¿Cuáles son los criterios que debe tener una fémina que participe? la reunión básicamente como el nombre lo dice. Históricamente, históricamente, los círculos literarios hay más hombres que mujeres. Claro, porque porcentualmente hablando, siempre hemos sido lamentablemente muchos más. Pero eso no quiere decir que ustedes no sean inclusivos. Pero para nada, te digo que está Olga, ahí estamos recomendando dos nuevas. Ah, te voy a agregar que hay otros que no son publicistas. Está Nonón Morel Cerda que fue presidente de la Junta Central Electoral. Exactamente. Está Alberto Castillo que es el autoriterólogo. Está José del Castillo que es historiador. Dios en el césped que es crítico de arte. Y ahí se habla de literatura nada más. Se habla de todo. Y cuando tocamos un tema nos expandimos y acuérdate del nombre, Peña Meridiana, significa que nos reunimos a comer. Exactamente. Y ahí nos soltamos a hablar. Exactamente. Es muy interesante la reunión. Qué bueno. Vamos a seguir hablando de otros temas luego de esta breve pausa. Recuerde, cita cultural, encuentro con el arte y la cultura a nombre de Ban Reservas. El Banco de todos los dominicanos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo o a Pilo que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel Pilo Virgilio Carmina Raquel Andrés Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Ban Reservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas el banco de todos los dominicanos. Recuérdese que estoy invitada a la casa donde reside el poeta Ramón Saba en esta edición de Cita Cultural. Me quedé en un tema que para mí es muy importante el poeta Saba y es ese trabajo de gestor cultural que usted viene realizando durante décadas. Lo veo en espacios culturales asesorando tanto a hombres y a mujeres muy jóvenes en este oficio de la poesía. ¿A qué se debe esa tendencia de Saba a promover la literatura a reunirse con los jóvenes? Eso exige tiempo, ¿no? Claro. Y es un tiempo maravilloso que usted bien podría dedicar a escribir usted y no a hacer. Hay una pasión. Empiezo por decirte que el zorro ese personaje famosísimo de los jóvenes casi todo el mundo lo conoce por las marcas del zorro. Yo nací desde pequeño con una marca. Mi mamá era profesora y yo nací en un hogar donde el magisterio era protagonista. Mi mamá fue de las primeras graduadas como maestra normal en el país. Inclusive cuando Trujillo ganó dos veces el premio de alfabetización que era una suma enorme. Eran 25 pesos cada vez que ganaba y con esos 50 pesos hice su casa en Tenares. Pues nada mami desde pequeña no solamente cultivaba esto mami escribió el himno de Tenares es la autora y Manuel Tejada es el autor de la música. Encima de eso pues mami era una enamorada más que de la poesía de Agatha Christie de las novelas de Agatha Christie la policía todavía mami tiene 103 años de edad y tú te reúnes con mami vive coleando y cuerda y tú te reúnes con él y tú le tocas el tema de Agatha Christie tiene tu madre viva tu madre está viva sí, sí con 103 años Dios mío y esa fue la escuela que vi desde pequeño la enseñanza eso creó si no una vocación creó un incentivo hacia formar a veces mami por enfermedad o por lo que fuera no iba a clase y me mandaba me mandaba a mí los muchachos cuando sabía que al otro día yo iba a la clase se aparecían todos con un pan de regalo porque a mí me cantaba el pan y con eso me sobornaba para que no diera clase pero yo toda la vida me he desenvuelto básicamente como profesor he sido profesor muchos años en mi vida universitario y secundario digamos que está en su ADN pues eso me puso en contacto toda la vida no solamente con la enseñanza sino con la enseñanza de jóvenes pero yo he tenido muchos seguidores amigos a quienes he ayudado que son de mi edad y más viejos que yo y la labor de gestión cultural es para mí más importante que escribir porque es el legado que le dejo a mi sociedad a mi gente a mi país ese compromiso que es como decía tu amiga Soledad Álvarez tú la mencionaste en estos días que Soledad considera que la principal función en la escritura no es tomar un lápiz es leer y que el poeta que no lee no escribe nada y que la poeta en que ella se convirtió se lo diga la lectura muchos muchachos se han dedicado no solamente a aprender la técnica de la poesía sino a leer a poetas a narradores a leer y a leer digamos que organizadamente para enriquecer el oficio exactamente con un propósito y con un lineamiento no a leer turas al azar y los temas más relevantes de la obra poética de Ramón Saba ¿cuáles han sido esos temas recurrentes? yo te diría que la persona que más se acerca a esa respuesta se llama Yael Uribe Yael Uribe una vez dijo que yo no era el sonetista mayor que yo era el poeta de la nostalgia y ella me ubica como un poeta que todo lo que escribe tiene que ver con eso y la verdad que me sale si no me cuenta ¿Serán influencias de René del Risco Bermúdez y los poetas de esa época luego de la revolución de Abraham? Yo no creo que René influyera tanto en mi poesía porque René tenía mucho de social y mi poesía tiene mucho que ver con la lírica Yo recuerdo El Viento Frío debo saludar la tarde desde lo alto poner mis palabras del lado de la vida y confundirme con los hombres por calles en donde empieza a caer la noche pura nostalgia y aquella carta hermosa en un hotel en París que escribe un poquito con trago que después en Rosalina Benjamin se la contestó también preciosísima el contracanto que ella escribió pues yo fui bautizado por Yael también como el poeta de la nostalgia y según Nitin Troncoso eso es una gran verdad aunque Nitin me mueve solo en todo lado la maestra la maestra muy querida muy querida y cariñosa la queremos mucho pues yo creo que lo que más se siente en mi poesía son dejes de nostalgia ¿de qué? no sé quizá yo mismo lo invento para tener que escribir ¿alguna motivación filosófica de tipo filosófica? no creo no creo no creo yo creo que nace de en mi psiquis espontáneamente con la estructura de valores que asume como ser humano y como poeta hay un poema mío que se llama mientras repaso mi bolero que es una especie de fotografía mía donde yo hablo de los amores de mi adolescencia con alguien confieso y espero que nadie esté por aludido que el nombre de mientras repaso mi bolero son cuatro iniciales de la persona a quien se lo dedica a quien se lo dedica entonces en ese poema enamorado yo hablo estaba muy enamorado de eso exactamente y tiene mucho reflejo de lo que yo siento porque habla de ese pasado de lo que significó para mí de lo que dejó porque yo era un adolescente exactamente y su creación lo grabó Freddy Ortiz en su voz y es preciosísimo y frente a la narrativa yo no sé decirte si yo prefiero la narrativa a la poesía o la poesía a la narrativa yo lo que sé decirte que me identifico más con la poesía porque la ejercito mucho más yo escribo con narrativa y me gusta me encanta pero escribo muy esporádicamente y en la vez que me dediqué a escribir un libro por coincidir un libro a escribir suelto unos borradores unos manuscritos ahí coincidencialmente en ese tiempo Emilia Pereira era vendedora de medios y en una visita de ella a mi agencia comentamos sobre esto y Emilia no había publicado ninguno de los grandes libros que tiene ahora mismo ¿qué ha publicado? una gran escritora claro no, no, no yo te voy a enseñar después que me pidieron hace tres días voy a decir el pecador Claudio Rivera de teatro tu gran amigo me pidió que le diera un listado de para mí cuáles eran los diez las diez novelas los diez cuentos y los diez poemas más emblemáticos dominicanos y yo en una hora se los devolví tiene a Emilia Pereira incluida pues Emilia está conmigo reunida ¿hay varias mujeres incluidas? sí, sí no muchas no muchas porque el porcentaje te digo que es muy bajo pero sí están en novelista solamente ellas pues Emilia lee le presto alguna cosa pero esa vamos a ver tú hay que publicarlo y yo le digo bueno si tú te atreves a prologarlo yo te lo doy para que lo publiquemos y efectivamente de ahí nació Cuento para la noche de luna llena que es un cuento tanto dramático ahí es la primera vez que se despega del soneto y se adentra en el cuento sí, ahí solamente son cuentos cuentos y aunque incluyo uno medio en la segunda edición en la que participa Marcio Veloz Maggiolo Marcio Veloz Maggiolo se ríe mucho porque dice la mozaba tú tienes un cuento que se llama Jucaracha enamorada sí que es el primer cuento que yo leo en habla hispana que está narrado en cinco sonetillos son cinco sonetos sí, sí hablábamos de eso en el homenaje que un grupo de grandes escritores y la gente le encanta una vez lo presenté públicamente usando a Yael Uribe haciendo el papel de la Jucaracha y se fue muy simpático sí y ese contacto con los jóvenes literatos aquello que quieren publicar por primera vez aquello que tienen sus textos escondidos porque a lo mejor le da vergüenza hay muchos que no están escondidos ¿qué mensaje a esos poetas en ciernes Saba el maestro el gestor cultural podría darle lo primero que yo ya lo hice mi primer consejo es hagan talleres participen en áreas aunque hay poetas colegas amigos que dicen que la poesía no se aprende es un disparate si se aprende la medicina es complicado no se va a aprender a escribir un poema si se aprende a hacer un edificio no se va a aprender a hacer un poema y se aprende a hacer un soneto porque hay que hablar de entecasílabos exacto y tiene una estructura y tiene una estructura que es matemática como tú bien dices y estamos hablando de que pero el contenido se aprende solamente hay que tener como dice Soledad la lectura claro pero hay que estudiar la gramática claro pero hay que estudiar a los grandes poemas claro no solamente de la lengua española no no los grandes de la literatura yo he preferido casi siempre recomendar poetas que ellos entienden porque la mayoría de nosotros no necesariamente hablamos inglés por ejemplo cuando yo he leído poemas de Walt Whitman que a mí me encantan no me permite decirte que es mi favorito aunque está considerado la más grande poeta de la historia ¿por qué? porque son traducciones yo no hablo inglés para leer los originales yo estoy leyendo lo que otro claro entendió pero cuando tú me hablas de un Machado o de un Borges o de un Rubén Darío escritores de habla hispana o mi favorito en este caso que son dos uno es García García Lorca y el otro el dominicano Frank Quimieses Burgos cuando yo me enfrento a estos tipos de poemas donde tú ves que navegan libremente los 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 imágenes las fotos que con palabras hacen belleza eso mismo le enseño yo a estos muchachos a leer todo lo que consideren que es bueno yo tengo una técnica para leer sobre todo narrativa yo empiezo a leer un libro y si en la quinta página yo no me siento motivado ahí se acabó el libro aunque lo haya escrito mi escritor novelístico favorito que se llama Mario Vargas Llosa hay un decálogo que dice que el lector tiene derechos creo que don Rafael José Rafael la antigua ex ministro de cultura escribió una vez el decálogo de derechos del lector claro o lectora fabuloso yo soy un gran admirador del antiguo y yo también yo amé la parte de la escritura de García Márquez por ejemplo y no fue la literatura fue un ensayo periodístico que se llamaba El Náufrago y yo me enamoré de aquí es más te digo con franqueza ese que viene del periodismo yo me andaba cuidando pensando que los tiburones andaban al lado mío igual que cuando leí Isabel viendo llover lo leí con un paraguas para mojarlo porque él te empapa de su literatura eso yo le enseño a mi gente que hay escritores de todos los idiomas eran Alan Poe Whitman Pessoa portugués pero yo a todos mis escritores lo primero que les digo léanlo en español que nosotros tenemos una gama enorme de escritores de nuestra lengua que lo hablan tan tan fanáticos que es la palabra que yo más odio del mundo soy del español que a mí me molesta cuando paso por una calle por ejemplo la 27 de febrero y veo un letrero que dice FUCHO pero por qué si es de comida y hay aquí que estamos yo amo mi idioma y ahí hay que convertirse en defensores del idioma que tu idioma es tu identidad también claro como es que dice la Academia Dominicana de la Lengua la patria es el lenguaje algo así pero no es la patria o tu patria es el lenguaje tu patria es el lenguaje algo así sí, sí, sí tiene mucho que ver con lo identitario claro la defensa del idioma así es y en el ámbito literario dominicano ¿cuáles fueron los poetas que influyeron? hay cinco estamos hablando de Manuel Mora Serrano que en sus inicios pero los tres principales los tres principales que han influido notablemente a mí son Franklin Miezes Burgos sí, pero le hicieron esa pregunta y sabe que usted contestó yo la tengo aquí la respuesta recomiendo que se lean primero apuntes bibliográficos sobre la literatura dominicana de Miguel Collado y hasta mis artículos y mi próximo libro eso fue cuando le preguntaron escritores indispensables para alguien que quiera conocer la literatura dominicana del siglo 20 y 21 y aquí hay una lista dice trayectorias literarias dominicanas que son sus escritos Yelida está Freddy Gatogarse está Yelida de Tomás Hernández Franco Juan Bosch Manuel del Cabral René del Risco Bermúdez ahora que vuelvo Tom y Don Pedro Mir eso fue hace unos años que le hicieron esa pregunta eso ha variado hago en toda la lista ha variado mucho bueno yo tengo una lista por ahí actualizada sí sí yo soy franco y no es Franco uno de los principales Tomás Hernández Franco mis cinco poetas dominicanos por excelencia son primero Frank Timies Segurgo compitiendo muy de cerca como Andrés del Cabral muy de cerca como Andrés del Cabral tercero con una de tus venas me iré si vago adentro compadre mon ese lo menciono y lo sabrá el barbero el mismo poema lo he recomendado en lo que me pidió Claudio el tercero aunque parezca muy raro yo soy muy amante de lo que tiene que ver más que con lo social lo que tiene que ver con el corazón con el amor medio amatorio a mí me encanta a pesar de todo nuestro Jorge Luis Borges Héctor Inchaptegui Cabral que se ha menospreciado como se menospreció porque Borges es otro que fue alguien que se le escapó al premio Nobel de literatura por su problema político los de abajo de Héctor Inchaptegui Cabral lo recuerdo ese poema profundo grande con un manejo del idioma exquisito el cuarto el cuarto que va a parecer también muy raro el insignio Gastón Fernando de Ligne con su arriba al pabellón claro y en quinto lugar tambaleándose Pedro Mil no hay ninguna no hay ninguna mujer ahí en ese departamento de preferencias de poetas Carmen Natalia Martínez Bonilla no su parte política ni de guerrilla contra Trujillo sino la parte donde ella se involucra como mujer a mí me encanta hay otras mujeres el compromiso político ¿no? claro pero a mí también me encanta Aida Cartesena Portalatín con aquello de una mujer está sola mi amor de siempre a quien distingo todas las cosas y está viva y coleando que bueno Marta Rivera Garrido Marta yo son mujeres que distingo ahora mi poeta dominicana favorito son dos muchachitas una se llama Rosalina Benjamín y la otra Natacha Valle este es de Baní Natacha ¿no? ¿eh? Valle Natacha Natacha ah no Natacha Valle Valle sí es una poeta exquisita que navegan con mucha facilidad con mucha libertad las imágenes poéticas en su trabajo precioso un manejo del lenguaje que no no parece que lo esté escribiendo una niña Rosalina no es quizás tan excelente en el manejo del lenguaje ella se cultiva ella investiga pero nadie escribe con la fuerza de Rosalina Benjamín fuerza increíble igual que una Claribel Díaz en el exterior en la diáspora en la diáspora no tenemos mucha gente buena en Santiago en Moca tenemos a Sally Rodríguez que es exquisita en esta generación tenemos una Ginette Tineo una Camelia Michelle o sea tenemos mucha gente buena que escribe la misma Olga la misma Sandra pero esencialmente por ejemplo la poesía de Camelia Michelle si si cuanta dulzura cuantos textos hermosos así es hay una estamos en buenas manos nuestra literatura si con estas nuevas generaciones para que te guste a ti de ambos sexos de ambos sexos claro que por cierto iba a entrar ahí en una opinión de doña Soledad Álvarez premio nacional de literatura 2022 quinta mujer en ser escogida premio nacional de literatura y afirmó en ese año que le entregaron el premio han habido más sí quinta mujer quinta mujer como premio nacional de literatura en nuestra historia literaria nadie puede escribir si no es primero un gran lector que era lo que nos referíamos al inicio de la entrevista estoy de acuerdo plenamente definitivamente las cinco principales técnicas para escribir bien son leer 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 y de vez en cuando volver a leer volver a leer y revisar además Soledad agregó en esa entrevista en el año 2022 publicada en diario libre debe haber una voluntad política para estimular la lectura la literatura y el pensamiento y también expresa que esa asociación se hace desde la escuela y ahora me recuerdo los testimonios de su madre dando clases en las escuelas ese entorno tan favorable que fue tan favorable que fue tan favorable para usted en la construcción del poeta pero se ha perdido se ha perdido claro y también que esa asociación se hace en la escuela con bibliotecas y con cursos no es verdad dice Soledad Álvarez la voy a citar que a los jóvenes no les gusta la literatura no es verdad y habla de sus experiencias con jóvenes con los cuales tú has tenido contacto en las ferias internacionales del libro que se celebran en este país ¿cuál ha sido su experiencia? yo no estoy de acuerdo en esa parte final con Soledad yo no creo que a los jóvenes les guste la literatura porque no puede gustarle lo que no conocen no se les enseña a amar la literatura aquí la literatura se enseña tradicionalmente en nuestras escuelas como una materia obligada la lectura no es un libro de texto para pasar un examen no es matemática no es historia no es geografía es para divertirse la literatura se escribe para que la gente se divierta es ficción ahí te están diciendo que Colón llegó a América y lo primero que hizo fue que se rasgó la mazamorra eso no te lo dice el libro de historia eso lo inventa un narrador o sea esa vena educativa nuestra se ha perdido porque el 90% diría yo de nuestros profesores lamentablemente no leen no se han pulido en la literatura se han concentrado que el profesor de matemáticas de matemáticas de historia de historia el de geografía de geografía y como decía un vendedor de psicología y la literatura que es un ejercicio y que la literatura es un ejercicio multidisciplinar claro me recuerdo las novelas de Doy Gautier de don Manuel Salvador Gautier con 60 años escribió la primera escribió la primera pero hay una intertextualidad en esos textos que evidencian un gran lector y un hombre muy culto sobre todo un gran lector porque lo que más tenía como hermoso Doy no era solamente su lectura sino que leía él era muy selectivo en su lectura él no leía cualquier disparate o sea Doy te hablaba de cualquier escritor premio nacional de literatura también sí antes de morir antes de morir sí pero fue después de haber escrito más de 15 novelas pero dejó un legado importantísimo para la historia de la novela 15 novelas y más de 3 o 4 ensayos qué está preparando en estos momentos porque ya se me está acabando el tiempo deme una primicia en qué está trabajando el poeta Saba cómo no estoy ahora mismo preparando un nuevo libro no te puedo dar el título porque aún pero me va a dar una entrevista cuando salga pero es tuya la entrevista es tuya Yanela y es un libro de poesía de poesía por qué poesía además porque es lo que me excita realmente si te soy franco yo a diferencia de Luis Carvajal y Juan Freddy Armando que me consideran mucho más narrador que poeta yo me identifico más con la poesía y a mí me encanta mira uno de mis poetas favoritos es Ramón Saba yo disfruto de ese señor escribiendo sí sí intuyo un gran apasionado de la literatura en usted y no solamente eso como un profesor que tiene esa ADN siempre lo he visto y me quedo observando en silencio como se acercan las mujeres y hombres tan jóvenes buscando cuando habla el taller habrá habrán más talleres claro muchísimo y seguirán además del libro que viene habrán más talleres yo sé que no me queda mucho tiempo de vida debo confesarlo no más de 40 o 50 años exactamente igual que a mí claro estaremos juntos estaremos juntos así será pues entre las cosas que me sirven de orgullo por ejemplo es que Jorge Luis Borges escribió un libro de prólogos 50 y pico de prólogos yo llevo 72 prólogos y la mayoría son escritores noveles dominicanos 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 yo tengo el único la única extranjera a la que he prologado un libro es a la novelista cubana Olga Consuegra ah sí doña Olga pero después todos mis autores productora también de televisión y cineasta y una gran comunicadora y una gran comunicadora sí 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 bueno gracias Poeta Saba y sobre todo un agradecimiento de parte de todo el equipo de Tele Santo Domingo que nos permite entrar a estas cámaras de Cita Cultural aquí en su vivienda te voy a pedir que por favor me le dé un saludo muy afectuoso a Eric su director de cámaras que tan amable Eric un gran colaborador de este proyecto claro gracias Poeta encantada un honor un gran honor hasta aquí esta edición de Cita Cultural recuerde Cita Cultural por Tele Santo Domingo y también por todas las plataformas digitales que tenemos disponibles gracias a Banres Reservas el banco de todos los dominicanos por su auspicio a este proyecto de televisión de promoción del arte y la cultura dominicanos muchas gracias hasta la próxima edición Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas para ella trabajan Andresito y Julia junto a otros habitantes de la zona los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó hacer una hermosa realidad le pueden preguntar al piloto Luis Manuel a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo o a Pilo que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el parador que puso Virgilio Luis Manuel Pilo Virgilio Carmina Raquel Andrés Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banres Reservas detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Banres Reservas el banco de todos los dominicanos Tele Santo Domingo Televisión con sabor dominicano Tele Santo Domingo